¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos taqueando papi! ¡Mira, mira ese vacile! ¡Mira, mira, mira! Esa lejita cuando me besa, se me suba a mí a la cabeza, que ella supiera que está bien buena. Ella me dice, vamos pa' esa. Esa lejita cuando me besa, se me suba a mí a la cabeza, que ella supiera que está bien buena. Ella me dice, vamos pa' esa, esa leíta me tiene tramao Con su bailao' me tiene enamorao, ella me hace volar Me tiene loco de aquí pa' allá, cuando la veo me hace estupirar Mira, 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 la 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 y 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 No metas marihuana, que esa vaina es mala, no metas marihuana, que esa vaina es mala. No metas marihuana, que esa vaina es mala, que esa vaina es mala, no metas marihuana, que esa vaina es mala. La de la décima la marcha de mamá La de la décima la marcha de mamá La de mamá Todo el mundo con sus Blackberry De esos que son a tres mil ¿Por qué te portas así? ¿Por qué te portas así? Con Carlitos voy a salir ¿Por qué te portas así? Si la mamá lo deja ahí ¿Por qué te portas así? ¿Por qué te portas así? Oye papi, aquí en el Santi lo bueno se repite ¿Por qué te portas así? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué te portas así? i ah 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 y en el santi que viene taqueando y esa gente que me está mirando Oye lo que dice Y esa gente que viene aquí y a grabar Voy a buscarme una aldea pa' dejar el vicio Y que lo quite ya conmigo no sabe qué hacer Y ahora mismo como a los pocos a los pez Y no parece que estamos agitando como ayer Voy a buscarme una aldea pa' dejar el vicio Y que lo quite ya conmigo no sabe qué hacer Y que lo quite ya conmigo no sabe qué hacer Y que lo quite ya conmigo no sabe qué hacer Oye lo sigo, un saludo al mandrilo que se le mueva la carona ¡Bien! ¡Bien! Oye lo sigo, un saludo al mandrilo que se le mueva la carona ¡Bien! y y y y y y y ya voy a oyeron para que sepan en la fiesta de la virgen del carmen me compro el bollo me salía, me pilló, me taquó, me agarró me pilló, me cobió, me agarró mi amor, me conoce me tiene que gritar me ha oído No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.